Nuevo en punto de la mañana, muy buenos días, ¿cómo están? Yo soy Valentina Rodríguez y me da muchísimo gusto de que cierre la semana aquí en La Señal de ADN 40 con nosotros, porque vamos a revisar en la mañana de este viernes lo que se ha generado de información. Si no dice otra cosa, nos arrancamos con la noticia. Y como cada mañana, la invitación es a que visite, a que navegue el portal de ADN 40, www.adn40.mx, porque va a encontrar información de todo tipo a cualquier hora del día. Estoy hablando de información de economía, política, el mundo, entretenimiento y hasta información deportiva. Pero el día de hoy, hoy viernes, le tenemos unos datos importantes que de hecho resalta esta nota del portal de ADN 40 y es sobre la cédula profesional. En este año 2023, ¿cuáles son los costos, los requisitos y cómo tramitarla? En esta nota te lo decimos, te lo explicamos a detalle para que no tengas ningún inconveniente en el momento de tramitar tu cédula profesional. Si te interesa saberlo, ya sabes que está la nota disponible para todos ustedes en el portal de ADN 40, 24 horas al día. Es momento de irnos ahora a recorrer las calles de la Ciudad de México. En esta ocasión contigo, Carmen Sánchez. Adelante, muy buenos días. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu reporte? Gracias, Valentina. Muy buenos días. Ahora vamos a las actividades de las aspirantes a la candidatura para gobernar el Estado de México. En su segundo día de pre-campaña, la precandidata de la Alianza va por México. Todo se vale porque hoy es viernes. Usted, por favor, no le cambia a ADN 40. Seguimos la plática en nuestras plataformas, arroba ADN 40, arroba Valentina ROR. Y no se preocupe porque enseguida, en dos minutitos, está con ustedes el Tren del Meme. Vamos a hacer largo, querida Valentina. ¿Cómo estás? Nos identificamos con todo lo que ponemos aquí, ¿no? Sí, 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 la verdad es que con este espacio nos sientes tan buenos días, bienvenidos al Tren del Meme. Oigan, nos preocupa un tema y lo hemos mencionado en otros espacios. Bueno, en otros espacios, pero también aquí en el Tren del Meme. Y es esta onda de los retos que se han hecho virales. Sobre todo en TikTok, digamos que es el que más se presta como para que se hagan viral. La principal plataforma. Acá, este tipo de retos, luego viene Instagram. Pero por eso vamos a traer la pregunta del día y queremos que ustedes participen, por favor.